Música Muy buenas tardes anhelitos del bosque El día de hoy seguimos aquí en Mulaka Aquí con nuestros perritos Ay No no Quiero hablar contigo Uff Ay que bonito No se si alcanzan a ver Estos cuadritos, los cuadritos de mi vida Por alguna extraña razón están Amarillos, verdosos En lugar de estar de color azul como deberían de estar Pero pues No se que a que se deba eso Tal vez porque si recuerdan En el capitulo anterior compramos un par de cosillas A lo mejor y Y eso esté pasando Pero no se En el capitulo anterior nos habíamos quedado En que íbamos a viajar hacia otro lado Así que vamos para allá Íbamos aquí si no me equivoco Si no Si vamos a ir Si creo que íbamos aquí a Werachi Werach 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 A ese lugar Así que vamos a ello Si Bueno ya estamos aquí Pero me acabo de acordar Que habíamos ido a A Pakime Precisamente a Upgradear Los pequeños Ah no Para que no es Habíamos ido a Pakime Para mejorar pues nuestras habilidades Y todo eso Pero Aquí no me acuerdo Hacia donde teníamos Que ir Recuerdo que desbloqueamos ya la salida Pero no me acuerdo Hacia donde teníamos que ir ¿Dónde demonios era? ¿Por aquí? Creo que si era por aquí Ok ya estamos aquí Y Ahí están las piedras Entonces Era Volando Llegamos Y aquí estaba Toda esta gente Ah que por cierto Había una manera de poder llegar Hasta allá arriba Pero no No lo logramos Vamos a ver si ahora si Lo logramos Animalitos A ver Primero Oh si llegamos A ver Y este que es Uy No funciona Oh Pakanowa Es otra de las entidades Que puede ser fácilmente Confundidas por una planta El Pakanowa A diferencia del Hikil Hikuli Habita únicamente En el pantano Lejos del fuego Wow Y esto que es O que fue Que fue esto Pues algo obtuvimos Algo secreto Supongo Pero bueno Ahora si ya continuamos Con nuestra aventura Ah Por donde Por cualquiera que sea Nuestra aventura ¿Dónde era? Ah ok Ya me acordé No teníamos que llegar aquí De hecho este ya Ya lo habíamos pasado Ya nos habían mandado A otro lado Aquí Ah Pasasiachi De hecho si Ya me acordé Estaba muy emocionado Por querer ir a ese lugar Vamos a ver que hay Wow Llegamos a Pasasiachi Ok Tengo que decir Que este es un lugar Que me gusta mucho Más que todo Por la leyenda Que existe Tras esa cascada Esa hermosa cascada Esa hermosa cascada Porque se cuenta que Bueno Hay una leyenda Que dice Que una Princesa O algo así Algo de Algo traumara Una doncella Este Se tiró Pero Pero se convirtió En La convirtieron en agua Para que cayera eternamente Algo así Está Está muy hermosa La La historia La leyenda ¿Por qué no puedo volar? Ah Allí estás tú Vale Somero Ajá Ajá Maldita sea ¿A dónde? Dice que Por acá Hay un Hay una Una olla Pero no veo nada ¿Será ahí arriba? Ah Pues puedo subir Por aquí Ajá Y aquí está Esta cosa Wow Desde aquí se ve Qué chido Muy bien Así que bueno Continuamos con nuestra Hermosa aventura A lo que es La cascada De Basa Siashi Con todos nuestros Poderes Incluidos Y a ver Qué nos depara En esta aventura Wow Wow Y hay un chorro De monstruos De todos los tipos Bueno Más que todo De ranas Ah no Continúa 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 Bueno parece ser Que aquí hay una batalla Luego se ve Porque hay un Perfecto Círculo En el suelo Así que Vamos a vencerlos Un reto Wow Wow Ah Son los Agujeros negros Ok Vamos a Vencerlos En un momento En un momento Los veo Wow Wow Tenemos uno nuevo De estos enemigos No entendí muy bien A qué se refería Con que puede Como adaptar Su caparazón Algo así Ya lo veremos Wow Perfecto Wow Wow Un nuevo enemigo Es una rana gigante Wow Bueno esto parece ser Como una especie De Rana corrupta Wow Que Está siendo Como consumida Por el mal Y algo así El punto es que Es mala Y puede No solamente Tragarnos Sino también Escupir bolas De fuego Muérete Ah Así como lo ven Está súper Intensa esta rana Ándale Ándale No Ándale Y que Y que se muera Yay Desbloqueamos Una serpiente No sé para qué Pero la desbloqueamos ¿Y tú qué haces? A ver Yay Cinemática Ah no me digas Que es otro poder Te he estado esperando Mulaka Wow Otro poder Mi nombre es Bawisini Soy quien provee El sustento Para la vida Wow Soy la fuente Del agua Que estás En estas tierras Uy perdón Me complace ¿Complace? Un mundo Que rebosa de vida Y por eso Que me he comprometido A ponerle un alto A todo aquel Que busque erradicarla Uy Que bonito arte Tienes mi palabra muchacho Me uniré a ti Y a mis hermanos Juntos quizá Podamos detener Esta maldad Genial amiguito Vas a formar parte Del team Pon tu mano Sobre mí Infundiré en ti El poder Tranquilizante De la serpiente Haz buen uso De él Uy Nuevo poder Utiliza estos poderes Sabiamente Y encuentra El último De los semidios ¿Nos falta uno Nada más? Wow Tochapi Fue en busca Del colosal gigante El que reina Por encima De los demás Encuéntralo Oh cielos Tenemos una nueva aventura Buscando El último Semidios Bueno ¿Y cómo activo Mi super poder Ani A ver Aquí hay un venado De estos Estos nos dan Información LT Oh cielos Hay una serpiente Y congela el agua Uy Me morí Wow Puedo ir Sobre el agua Que chido Wow Que padre Se queda aquí Como Donde hice Mi transformación Wow Que bonito Bueno Pero antes de Vamos a explorar Que hay aquí Hola Porque verás Nuestros años dorados Ya están quedando atrás Y cada vez Nos es más difícil Hacer tareas complicadas Solíamos subir hasta La cresta de la cascada Pero ahora el camino Ha sido bloqueado Y se ha llenado de enemigos De enemigos Si pudieras abrir las puertas Y eliminar el peligro Y eliminar el peligro Bueno Vamos a continuar Ahora si con nuestra aventura Y parece ser que el único camino A ver Que hay por acá Ja ja Bueno no Luego lo descubriremos Primero sigamos nuestra historia Y parece que el camino correcto Es por aquí Atravesando El agüita Vamos a ver Mmm Parece que no Nada más puedo Nadar Sino que también puedo Wow Congelar Wow 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 Y ha congelado Puedo matarlo Con el Matarlo Puedo destruirlo Con el oso Wow Me encanta mucho Como se queda La silueta Aquí marcada Que hermosura Bien Entonces sigamos Tenemos que llegar Hasta la parte De arriba De la cascada Vamos Sube Y bueno Pues aquí hay una puerta Y pues mil enemigos Como bien nos confirmaba El sujeto de allá Ahora sé Vamos a encargarnos De estas Personitas Campamuchas Que vamos a seguir buscando Porque De alguna manera Tenemos que subir Y supongo que Como hay mucha magia Por aquí Tiene que ser Subiendo por este lado De la cascada Claro que sí Oh Aquí estaba esta cosa A ver Wow Muy bien Salió una pequeña Plataforma Que pues la verdad Ahorita de momento Pues no No sé cómo Llegar a ella Pero ya la desbloqueé Que es lo importante Y bueno ¿Cómo llego Allá arriba? De hecho Si se fijan Ahorita ya Escasea un poco Lo que son Los ítems Para poder hacer Pociones Y todo eso Entonces creo que En este nivel Necesito cuidar Muy bien De todas estas Cositas Con las que hago Mis pociones Mágicas Que por cierto Vengo muy bien cargado De ellas Así que no creo Que haya mucho problema Bueno parece ser Que acá hay algo Y hay torretas Así que tengo que ponerme Mi buen escudito Del Sonic Y llegar allá Donde parece ser Que hay una batalla Primero vamos a destruir esto Ahí está Y a ti también Ándale Muy bien Y ahora si Vamos a la batalla Y nos vemos En un momento En lo que terminamos Con esta batalla Bueno parece ser Que hay un Nuevo enemigos Se ve muy salvaje Por cierto Es como una evolución De otro enemigo Pero no estoy muy seguro Cuál es Supongo que es como El torito Que Sí Sí Es como el torito Que hemos enfrentado Otras veces Pero parece ser Que es más poderoso Así que Hay que tener cuidado Con él Porque Es muy rápido Dale Uy Corre 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 Dele ¿Qué? ¿Qué? ¿Otro gigante? Ah 20 minutos después Bueno no me di cuenta Que la cámara Se detuvo Y dejó de grabar No sé desde qué punto Empezó a dejar de grabar Espero que no haya sido mucho Pero Pues aquí tenemos Otro acertijo Otro Otro de estas cosas De agua Así que Vamos a resolverlo Pues rápido Bien Y parece que ya lo completamos Uy Mágico Y tenemos Nuestra primera piedra Wow La verdad Yo no me esperaba Conseguir las piedras Ahora Solamente Descubrir Cosillas Y ya Pero bueno Pues ya tenemos La primera piedra Así que vamos a seguir Un poco nuestra Intensa aventura Hacia donde quiera Que tengamos que ir Bueno yo recuerdo Haber visto Sí aquí está Unas plataformas Supongo que Para poder llegar A otro lado A ver Acá Vamos a ello No No tengo que saltar What? No? ¿Cómo amén? Llego ya Ah ok Ya Muy bien ¿Y aquí qué? Usted ¿Qué? ¿Quién se cree? Ey que tal amigo mío Llegas justo a tiempo ¿A tiempo de qué? Estaba a punto de salir Y subir Hasta la cima De la cascada Ey Allá arriba En la zona más alta Se encuentra un ganoco Uno de verdad Un espécimen Completamente desarrollado Qué emoción Siempre he querido Ver uno de cerca Claro Solo subiría A echar un vistazo No me atrevería A acercarme A diferencia A diferencia de su joven A diferencia de su forma joven El ganoco adulto Es mucho más fuerte Y mucho más resistente Si alguna vez Si alguna vez Debes de enfrentarte A uno Deberás buscar La forma de hacerlo Caer Y acercarlo Gracias señor NPC Por darme Información valiosa Uy Acabo de tirar La casita Y escuché Un ruidito raro A ver No vaya a causar Algo más Bueno no sé Espero Espero no causar Cosas más O sea Que cause eso Destrozos más adelante Y ya no me deje avanzar En la historia O algo No sé Espero que no afecte Nada Y bueno pues Esto nada más Me proporcionó Algo de información No me benefició En nada más Así que vamos a seguir Nuestro camino Luego ¿Para dónde? Ay 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 Pues no sé Si no estoy viendo Algo No ubico Qué es lo que Tengo que hacer A ver Tú ¿Qué? Ah no Esta es otra cosa No No termino de ubicar Qué es lo que Demonios Debo de hacer Ah Ahí hay algo A ver Luego No Espera De aquí vengo Ah Entonces ¿Cómo demonios Voy a subir o qué? Ey 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 ¿Y qué es esto De aquí? Ok A ver Tal vez puedo Destruirlo ¿Cómo destruyo esto? No Pues ni idea Bueno Continuemos Bueno Parece ser que hay un caminito Por aquí Voy a tomar ese camino Porque no encuentro Otro más Así que Vamos a darle Para allá Ey ¿Tale hay algo Por aquí? Ja ja Creían que no lo vería Vamos a ver Qué hay aquí Ah Aquí hay una Bueno Pero voy a Seguir el camino Que estaba tomando No vaya a ser Que me esté perdiendo De algo Algo importante Bueno Parece ser que no había No había nada Muy importante Más que el hecho De poder cruzar Directamente el río Así que vamos a devolvernos Así que vamos a devolvernos Para poder llegar Para poder llegar a zonas Que en niveles anteriores No podíamos llegar Precisamente porque estaba cerrado Entonces vamos a ver En otro capítulo Podremos ver Que Pues que está escondido En otras áreas De los niveles anteriores Bien Y seguimos aquí En nuestra Aventura AXA Vamos Sube Y Ya Llegamos Hasta acá Vamos a ver Qué Ay no Más enemigos ¿Saben algo? Odio los enemigos Estos de fuego O sea Están muy bonitos Están muy Muy cutes Pero la verdad Son No Entre esta rana Y los enemigos De De fuego Son muy molestos En el Basta Son demasiado Molestos Allí hay algo Y está muy Protegido Vamos a ver Ya antes de que Nos enfrentemos A algo Más peligroso Y después Nos muramos No Me lo vuelvo A poner Es que me caí Pero me lo vuelvo A poner Por cualquier cosa No vaya a ser Que esto vuelva A activarse O algo Que si lo hizo Ya vieron Ay mera Ahora si Muérase ¿Y usted qué? ¿Qué tiene aquí? Eso lo corre Bueno Está bien Está bien Pero Pues para eso Sacrifiqué Dos Pociones Vaya Vaya Ahí está Por fin Vencí a los Pequeños monstruos Que estaban aquí Y estaban Moleste y moleste Y está aquí Una pequeña piedra Que vamos a ver Oh no Ok Habíamos leído Que estos Son súper débiles Ahí está Y ya con esto ¿Qué me activas tú? Oh Genial Plataformas Pero ¿Y eso para qué o qué? ¿A dónde me llevan? Oh Yo ya puedo llegar ahí A ver Vale Y ahora si Solo queda Empezar a escalar Toda esta Estructura De Plantas Plantitas raras Y destruir a esta cosa Muérase Dale ¿Y dónde está La cosita Que no me deja volar? ¿A dónde te fuiste? ¿A dónde te fuiste? Oh ¿Quién sabe? Bueno La cosa es llegar a esa plataforma Que era Inaccesible Para nosotros Y ahora si Activar esto ¿Tú qué me activas? Ah Ok Y ahora si Ya podemos acceder Mucho más rápido Ok Sigamos nuestro camino Hacia la cima De base Siashi Oh no Una batalla No Por fin Puede ser Después de un buen rato Casi muero Animalitos Casi muero Ya Por fin Acabamos esta batalla ¿Y qué? ¿Fue lo que obtuvimos? Claro que sí Una piedra Animalitos Y bueno Obteniendo la segunda piedra Vamos a tener que dejarlo hasta aquí Para que no quede un video tampoco tan largo Ya de por sí Llevo un chorro de grabación Por todas las batallas Y Los intentos Otra vez de Volver a subir la cascada Vamos a tener que dejarlo hasta aquí Animalitos Espero que les esté gustando Esta hermosa E Importante Y bonita serie Jeje Espero que les esté gustando No olviden darle like Y suscribirse Si no lo han hecho Y nada más Nos vemos en otro video Y hasta luego Chao chao ¡Gracias!